Vallecas Tatuzón patrocina esta sección. ¿Cómo has vivido tú el cambio táctico y el cambio en solidez del equipo? Bueno, no he vivido desde la tranquilidad. Creo que el equipo tampoco lo estaba haciendo mal en el otro sistema. Estábamos haciendo buenos partidos, pero los resultados no nos estaban acompañando. Y bueno, al cambiar sí que los resultados acompañan más. Cogimos un poco más de solidez defensiva y eso se ha notado. Y bueno, creo que yo también lo he notado porque me siento mucho mejor defensivamente. Ya tengo que hacer menos ayudas como que hacía antes, pero bueno, el equipo está haciéndolo bien y igual antes y ahora también. ¿Ha dicho el míster que la que ha restado en el 2-1, que antes estabais muy bien plantados y que a partir del 2-1 habéis venido atrás? No sé cómo lo viste tú y si crees que ha sido así. Sí, creo que ha sido así totalmente. Estábamos bien con el 2-0, nos estábamos haciendo mucho peligro. Sí que es verdad que perdimos un poco el balón a raíz de meter nosotros el segundo gol. Nos vimos, bueno, al final todo juega psicológicamente y vernos fuera del descenso también ha jugado un poco. Y que nos haya metido justo antes del descanso, pues creo que se ha notado bastante para mal. Y en la segunda parte, bueno, al final hemos tenido menos el balón y ellos han acabado empatando. A ver. Se viene por delante el Alavés, después se viene el Leanes y más adelante el Espanyol. ¿Son equipos propicios para seguir con la buena dinámica del equipo? Sí, creo que a nosotros nos tiene que dar igual los equipos que vengan. A partir de ahora tienen que ser todos los partidos en una final. Ya estamos en la segunda vuelta y ya hay que dejarse ya de perder puntos. Hay que intentar sacar algo en todos. Y bueno, los que no se saque, pues aprender de los errores y sacar en el siguiente. Ahora viene el Alavés que está arriba y hay que ir allí a sacar los tres puntos o al menos un punto. Llegabais al partido sabiendo que si ganabais por primera vez a lo largo de la temporada salíais de descenso. Ahora que no lo habéis conseguido, ¿es otro no para palo que hay que superar en lo anímico? ¿O hay que tener paciencia y ir paso a paso por la senda que lleváis por tres victorias finales? Bueno, creo que hay que tener paciencia. Al final es eso. No hemos salido del descenso en todo el año y esta vez hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Pues hay que seguir igual en el camino en el que estamos ahora y seguir teniendo oportunidades de salir. y al momento en que salgamos no volver a pisar el descenso. Volvemos para siempre, por favor. Gracias.